Este 15 de septiembre inicia El Campeonato Regional Abierto de Fútbol Alcaldía Municipal Rocío Galeano, Alcaldesa Con una premiación de 20 millones de pesos Cupos limitados, inscripciones abiertas Entrega de planillas, tienda Zulia Valor inscripción 500 mil pesos Organiza Alcaldía de Barbosa Y Comité Municipal de Fútbol Por Barbosa con amor